En los últimos días, Shakira y Gerard Piqué sorprendieron al anunciar su decisión de dejar atrás sus diferencias y concentrarse en el acuerdo de custodia de sus hijos. Esta nueva perspectiva ha llevado a los seguidores a preguntarse si la cantante barranquillera ha llegado a perdonar a Clara Chía, la actual pareja del exfutbolista catalán. Durante meses, Shakira y Gerard Piqué estuvieron inmersos en una intensa batalla legal en torno al acuerdo de separación y la custodia de sus hijos Milan y Sacha. En medio de este conflicto, la colombiana hizo todo lo posible para mantener en privado la relación de Clara Chía con Piqué, con el fin de proteger a sus hijos de la situación. Tras un año de su separación y dos meses desde que se establecieron en Miami junto a sus hijos, parece que la pareja ha logrado dejar atrás las peleas y alcanzar un acuerdo amigable. Según informes de medios españoles, el ambiente entre ellos ha cambiado drásticamente y ahora prevalece un clima de paz en sus encuentros, como lo reportó el portal Vanitatis. De acuerdo con el mencionado medio, la expareja está cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema, indicó el entorno de Shakira. Después de esto, la comunicación vino de parte del entorno del ex Barça, que reafirmó que es cierto, no hay problema alguno, podéis informar tal cual. Hace ya un poco más de un año, el anuncio público de la separación entre Shakira y Gerard Piqué marcó el inicio de una etapa marcada por una creciente intensidad en los conflictos entre la expareja. Sin embargo, la revelación de la relación de Piqué con Clara Chia, presentándola como su nueva pareja, generó una ola adicional de tensión y controversia en su relación. Esto llevó a Shakira a emplear su característico estilo artístico para canalizar sus emociones, utilizando sus canciones como vehículo para expresar de manera indirecta su descontento y la posible sensación de traición que habría experimentado mientras compartían juntos su vida como pareja. La relación entre Shakira y Gerard Piqué se volvió un tema recurrente en las tendencias, ya que ambos intercambiaban indirectas y críticas públicas, a pesar de que compartían el deseo de mantener la paz por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, según un artículo de la revista Vanitatis, parece que finalmente ha habido un cambio en la dinámica. Se habla de una posible reconciliación entre los famosos, con pruebas que sugieren que Shakira ha perdonado a Clara Chia. Un aspecto destacado es que, cuando los hijos de la pareja, Sacha y Milan, visitan a Gerard Piqué, este les da prioridad y evita la presencia de Clara Chia, posiblemente para evitar incomodar a Shakira. Esto podría indicar una reconciliación entre Shakira y Clara Chia, permitiendo que la colombiana haya dado su perdón a la joven catalana. Como parte de este cambio, Gerard Piqué opta por asistir a eventos públicos con sus hijos en lugar de su novia, como lo venía haciendo en los últimos meses. La decisión de Gerard Piqué de poner a sus hijos en primer lugar, evitando cualquier posible fricción al minimizar la presencia de su actual pareja en estos momentos, podría ser interpretada como un signo de respeto hacia Shakira y un intento de evitar posibles conflictos. Esta actitud podría sugerir que ha habido un avance en el proceso de reconciliación entre Shakira y Clara Chia, y que la colombiana ha llegado a un punto en el que se siente lo suficientemente cómoda como para perdonar y dejar atrás los desencuentros del pasado.